Recomendar un libro en el día del libro me atrevería a sugerir Lautaro, joven libertador de Arauco. Incentivar a nuestros niños a que lean con entusiasmo desde muy pequeños es algo fundamental y esto tiene que iniciarse en los hogares, continuar luego en la educación parvularia y también, por supuesto, en la educación básica. Y qué mejor manera de incentivar a los niños que dando el ejemplo, en que los papás, los abuelos, los tíos, las personas mayores en general, todos podamos leer un texto, un libro, la prensa, que siempre nos vean leyendo, porque de esa manera incentivamos a que nuestros niños lo hagan. Si a ustedes les gusta leer o no les gusta leer, les quiero hacer la invitación a que lo hagan. A mí me gusta mucho leer. Creo que en los libros uno encuentra muchas cosas, no solamente la historia de otros y otras que vivieron momentos distintos a los nuestros, que nos permiten conectarnos con otros momentos de la historia de nuestro país, sino que también nos permite empatizar y ponernos muchas veces a través de las novelas, por ejemplo, en los zapatos de otros y otras. Yo hoy les quiero recomendar el libro Ser política en Chile, de Julieta Kirgut. Un libro que da cuenta de la realidad del movimiento feminista en nuestro país, de lo que significa para las mujeres a lo largo de la historia, lo que ha significado jugar un rol en política, espacios tan masculinizados que lamentablemente muchas veces han estado denegados para nosotras. Así que me parece muy importante que puedan leer ese libro, se los recomiendo, a mí me gustó muchísimo. Así que este día 23 de abril les recomiendo la lectura del libro Ser política en Chile, de Julieta Kirgut. ¡Gracias!